Las que tenemos un hijo desaparecido no es un día de festejar, es un día de lucha, de esperanza, de tristeza y de esperar que las autoridades se pongan en nuestro lugar. Para algunas madres este 10 de mayo no se celebra. Este día se exige justicia a las autoridades para que hagan su trabajo y encuentren a sus hijos e hijas desaparecidos. Ejemplo de ello, Cristina Domínguez, una madre que busca a su hijo Daniel Pérez desde el 2019 y quien señala que desde entonces su búsqueda se ha convertido en una lucha constante contra las autoridades. Es una trayectoria muy larga, muy triste, muy desesperante, muy agotadora, sin tener respuestas por parte de la justicia. Desde entonces Cristina no ha parado de buscar a su hijo y mientras recorría las calles de Puebla se topó con una pequeña luz en el camino, el árbol de la esperanza. Colocado por el colectivo Voz de los Desaparecidos. Se me ocurrió ir a sacar una lona de mi hijo también e imprimirla, la cuelgo en un árbol, tomo el número telefónico del colectivo, marco, no me contestan, de repente se comunican conmigo. Y en ese momento Cristina se puso en contacto con María Luisa, fundadora de este colectivo quien desde entonces le ha apoyado con la búsqueda de Daniel. En este camino esta madre de familia ha recibido asesorías jurídicas, talleres, búsquedas y hasta acompañamiento con los ministerios públicos. Todas somos una familia ahora y todas pues caminamos juntas de la mano. La esperanza no se apaga, las ganas no se van. Este 10 de mayo Cristina, una de las tantas madres que buscan a sus hijos, quieren hacer saber a todos los poblanos, pero principalmente a Daniel, que lo está buscando y que no descansará hasta encontrarlo. Con imágenes de Enrique González para Meganoticias, de Cire Gil.